¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! Te quiero, te quiero, te quiero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Te quiero, te quiero, te quiero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Te quiero, te quiero, te quiero ¡Aquí estoy! Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz a un pisotón Si te sientes muy feliz a un pisotón Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz a un pisotón 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 Si te sientes muy feliz mueve las piernas Si te sientes muy feliz chas que a un dedo Si te sientes muy feliz chas que a un dedo Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz chas que a un dedo Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz aplaude así Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad La bocina del bus hace bip, bip, bip Bip, 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 bip La bocina del bus hace bip, bip, bip Por la ciudad La gente en el bus se sube y baja Sube y baja, sube y baja La gente en el bus se sube y baja Por la ciudad Los bebés en el bus lloran Gua, gua, gua Gua, gua, gua Gua, gua, gua Los bebés en el bus lloran Gua, gua, gua Por la ciudad Las mamás en el bus hacen Los papás en el bus hacen Por la ciudad Las mamás en el bus dicen Yo te quiero, yo te quiero Yo te quiero Los papás en el bus dicen Yo te quiero, yo te quiero también Los papás en el bus Amti, damti al muro subió Amti, damti al suelo cayó Ni los caballos ni soldados del rey Pudieron a Amti recomponer Amti, damti al muro subió Amti, damti al suelo cayó Ni los caballos ni soldados del rey Pudieron a Amti recomponer Lea y Pop Lea y Pop Por la bahía Por la bahía Donde crecen las sandías De camino a casa No quiero pasar Porque si pasó Mi madre dirá Has visto a una vaca que se ha quedado flaca Por la bahía Por la bahía Donde crecen las sandías De camino a casa No quiero pasar Porque si pasó Mi madre dirá Porque si pasó Mi madre dirá Despacito Por la bahía Por la bahía Por la bahía Lluvia, lluvia, lluvia vete ya Otro día volverá Papi quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Mami quiere ir a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Mami quiere ir a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Mi hermana quiere ir a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Mami quiere ir a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Todos quieren ir a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Léa e Pop Léa e Pop Quero, lluvia, lluvia. Otro día volverás. Cuca, lluvia, vete ya. Lluvia, 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 vete ya. Otro día situación. Cuca, lluvia, lluvia, vete ya. O sol salió y la lluvia. Otro día perseveró. Veio a chuva e a derrubou O sol saiu e a chuva se imparou E a Dona Aranha otra vez tentou A Dona Aranha fue en el escorregador Veio a chuva e a derrubou O sol saiu e a chuva se imparou E a Dona Aranha otra vez tentou Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca, nariz, cabeza Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Ojos y orejas Cabeza y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, рядом, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies посмотрим Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies A, B, C, D, E, F, G H, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V V, doble, X, Y, Y, Z Ya aprendí el ABC Canta conmigo otra vez A, B, C, D, E, F, G H, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V V, doble, X, Y, Y, Z Ya aprendí el ABC Canta conmigo otra vez Léa y Pop Duérmete, niño, duérmete ya Que las estrellas te acunarán Entre las nubes lejos del sol Mientras te canto esta canción Duérmete, niño, duérmete ya Y con el cielo tú soñarás Nubes y estrellas lejos del sol Mientras te canto esta canción Léa y Pop Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlazada Tiene las patas de alambre Porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca los pone en el currar La gallina turuleca Es un caso singular La gallina turuleca La gallina turuleca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis La gallina turuleca La gallina turuleca Ha puesto siete Ha puesto ocho Ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita Déjala que ponga diez Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlazada Tiene las patas de alambre Porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca los pone en el currar La gallina turuleca Es un caso singular La gallina turuleca Está loca de verdad La gallina turuleca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete Ha puesto ocho Ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita Dejala que ponga diez El viejo matona Tenía una granja Ia ia o Y en esa granja Tenía cerdos Ia ia o Con su oink aquí Con su oink allá Oink aquí Oink allá Siempre con su oink El viejo matona Tenía una granja Ia ia o El viejo matona Tenía una granja Ia ia o Y en esa granja Tenía vacas Ia ia o Con su mu aquí Con su mu allá Mu aquí Mu allá Siempre con su mu El viejo matona Tenía una granja Ia ia o El viejo matona Tenía una granja Ia ia o Y en esa granja Tenía patos Ia ia o Con su cuaca aquí Con su cuaca allá Cuaca aquí Cuaca allá Siempre con su cuaca El viejo matona Tenía una granja Ia 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 o Ia ia iyo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En la cama Ningún monito saltaba en su cama Ninguno se cayó ni se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Lleve a sus monitos de vuelta a su cama Lleve a hip hop Gatito, gatito, ¿qué has ido de ti? Viajé hasta Londres y a la reina vi Gatito, gatito, ¿qué hiciste allí? Asusté a un ratoncito muy chiquitín Gatito, gatito, ¿por qué ríes así? Fui a un restaurante ideal de París Gatito, gatito, ¿qué comiste allí? Un plato de peces, menudo festín Gatito, gatito, ¿qué te sucedió? Vi un espectáculo en Nueva York Gatito, gatito, ¿por qué tanta emoción? Vi una ciudad repleta de amor ¡Lea y Pop! Un pastel, un pastel, pastelero Prepárame un pastel a mí primero Amásalo, décóralo y ponle una vez Caliéntalo en el horno para mí y el bebé Un pastel, un pastel, pastelero Un pastel, pastelero Prepárame un pastel a mí primero Amásalo, décóralo y ponle una vez Caliéntalo en el horno para mí y el bebé Un pastel, un pastel, pastelero Un pastel, pastelero Prepárame un pastel a mí primero Amásalo, décóralo y ponle una vez Amásalo, décóralo y ponle una vez Caliéntalo en el horno para mí y el bebé ¡Lea y Pop! ¡Lea y Pop! Tres gatitos perdieron sus guantes y se echaron a llorar Oh, mami, mami, nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Perdisteis los guantes, traviesos, gatitos No hay pastel para merendar Oh, miau, 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 sin pastel para merendar Los tres gatitos encontraron sus guantes Oh, qué felicidad Oh, mami, mami, mira nuestros guantes los pudimos encontrar ¿Qué? ¡Wow! Encontrasteis los guantes mis pequeños gatitos hay pastel para merendar Miau, 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 el pastel qué rico está Los tres gatitos se pusieron los guantes y empezaron a zampar Oh, mami, mami, manchamos los guantes Mira que sucios están ¿Qué? Limpiad los guantes, traviesos, gatitos sin nada de maullar Oh, miau, 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 ya los vamos a lavar Los tres gatitos lavaron sus guantes los pusieron a secar Oh, mami, mami, mira los guantes que limpios están ¿Qué? Limpiasteis los guantes, pequeños gatitos podéis ir a jugar Miau, 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 nos vamos a jugar Un saludo Un saludo Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El puente de Londres se está cayendo, se está cayendo, se está cayendo El puente de Londres se está cayendo, mi princesita Constrúyelo de madera y barro, madera y barro, madera y barro De madera y barro, construyelo, mi princesita La madera y el barro se mojarán, se mojarán, se mojarán La madera y el barro se mojarán, mi princesita Constrúyelo de plata y oro, de plata y oro, de plata y oro Constrúyelo de plata y oro, mi princesita Robarán la plata y el oro, plata y el oro, plata y el oro Robarán la plata y el oro, mi princesita El puente de Londres se está cayendo, se está cayendo, se está cayendo El puente de Londres se está cayendo, mi princesita ¡Gracias!